Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video al canal de Oscar Tolico Se te ha presentado problemas o fallas en tu proceso de inscripción si eres aspirante de primer ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala Hoy te presento la solución que está implementando el personal del Departamento de Registro y Estadística USAC Y tengo información importante para poder compartirte ¡Acompáñame! Bienvenidos a este video informativo, gracias siempre por acompañarme tal como ustedes pudieron escuchar en la introducción Y lo están viendo en el título y en la miniatura de este video Lamentablemente este año 2021 se ha ocasionado muchas dudas, muchos problemas y muchas fallas en el proceso de inscripción para los estudiantes de primer ingreso Las preguntas más comunes ¿Por qué no puedo recuperar mi PIN? ¿Mi número de orientación vocacional está duplicado o no existe en el sistema? ¿No existe en la base tus datos personales? ¿No puedes iniciar sesión? ¿En el estado general no aparece mi departamento? ¿La fecha de nacimiento está mal? ¿El nombre completo está mal? ¿No aparece mi centro universitario? ¿No aparece mi carrera? ¿No aparece mi facultad? ¿No aparece mi escuela? Estas son muchas de las preguntas que se han generado últimamente en el sitio web o en la interfaz que nos ha presentado el departamento de registro y estadística Pero hoy te presento una solución Todas estas preguntas y muchas dudas más que tengas las está resolviendo de forma gratuita el personal de registro y estadística USAC Es de felicitarles y es de aplaudirles que se están preocupando por ustedes siendo estudiantes de primer ingreso En el cual están solucionando esto de forma virtual ¿Cómo enterarme y cómo solucionar todas estas preguntas o más de algún problema que se te presente en tu proceso de inscripción? Fácil y sencillo Aperturamos como siempre nuestro navegador de preferencia Y en la descripción de este video donde dice link te va a llevar directamente a mi página web Y aquí en mi página web encontrarás artículos importantes, consejos, recomendaciones que estoy publicando aquí en esta página web Recuerda visitar www.oscartolico.tk Y quieres que los artículos te lleguen directamente a tu correo electrónico Aquí está la caja de suscripción de la página web Para que no te pierdas ninguna noticia y ningún artículo de este sitio web que acabo de diseñar Nos vamos directamente a la información Esta es la página oficial en Facebook de registro y estadística Si eres un estudiante de primer ingreso o de reingreso Es muy importante que sigas esta página ¿Qué estás esperando? Para ir a dejar tu like y estar atento a toda la información que publique el registro y estadística Pero el énfasis que te quiero presentar e informar el día de hoy Es que hace 21 minutos Ahorita tenemos las 11 de la mañana con 26 minutos Siendo hoy 6 de diciembre del año 2021 El registro y estadística ha estado publicando lo siguiente Dudas o consultas Te atenderemos virtualmente el día de hoy 6 de diciembre A partir de las 11 de la mañana Para un lapso de tiempo de la 1 de la tarde En la siguiente sala virtual El día de hoy están llevando ejecutando una sala virtual A través de Zoom Aquí está la liga, está el enlace o está el link Se te atenderá individualmente Debes de esperar tu turno Tienes que tener paciencia Una vez que te conectes a la sala Zoom Eso no significa que entrando y te van a solucionar la duda No, tienes que esperar Así como cuando vas a cancelar algún servicio Tienes que hacer una fila Y tienes que esperar tu turno Respeta el turno de los demás Si te conectaste de último Tú serás el último No es justo que alguien que ya lleva más de 30 minutos Más de 45 minutos en la plataforma No se le haya solucionado la duda E ingrese alguien en menos de un minuto Y se le solucione la duda Entonces por favor se les pide el orden a todos Pero es muy importante que estés atento a lo que estén publicando acá Porque esta no es la primera vez que están solucionando dudas de forma virtual También el 3 de diciembre estuvieron resolviendo y solucionando las dudas También habilitaron tres salas virtuales Pero no a través de Zoom Sino que a través de otro método de aplicación parecido a Google Meet Pero estuvieron esas tres salas virtuales trabajando Y solucionando la duda ¿Por qué no puedes recuperar tu PIN? ¿Por qué te tira datos incorrectos? Todo eso lo están solucionando acá Con una atención profesionalizada y de forma personal Lo publicaron el 3 de diciembre este Y también estuvieron ayudando a los jóvenes el 2 de diciembre Solamente que aquí en horario de 5 de la tarde para las 7 de la noche Imagínate están variando el horario Y aquí también Aquí solo dos salas virtuales colocaron Pero ya esto lo vienen publicando tres veces con el día de hoy Entonces esta información te quería compartir Si eres estudiante de primer ingreso o de ingreso Que te conecte de forma inmediata A las salas virtuales que está proporcionando el portal de registro y estadística Es muy importante que estés informado Y que si quieres solucionar algo Te conecte de forma inmediata con ellos Y ellos te estarán dando las siguientes respuestas De acuerdo a tus dudas o tu problema ¿Cómo ingresar a la sala virtual? Lógicamente si estás en tu computadora Tienes que tener instalado Zoom Porque hoy lo hicieron a través de Zoom Los otros dos días anteriores no lo hicieron a través de Zoom Lo hicieron a través de otra aplicación Tienes que tener Zoom O si estás en tu celular Tienes que descargar desde Play Store o App Gallery Si tienes un Huawei Tienes que descargar Zoom para poder ingresar a la reunión Fácil y sencillo Voy a dar clic derecho Y abrir enlace en una pestaña nueva Se estará aperturando la siguiente ventana Para poder conectarte de forma inmediata a la sala de Zoom Ahí está cargando ahorita Abrir en Zoom Meet En el cual dice Abrir directamente el Zoom de acá O clic en iniciar reunión Vamos a dar clic donde dice aquí En el primer botón que nos aparece acá Y de forma automática se va a aperturar tu app O tu programa de Zoom Dependiendo si lo tienes en tu teléfono O si estás desde una computadora No te pide en ningún momento Te pide contraseña Ahí estamos viendo como se está aperturando De forma automática la sala virtual No te pide en ningún momento Contraseña para poder ingresar Ingresas de un solo Porque lo tienen así sin contraseña Ahí está conectando Tienes que esperar Tienes que darle unos cuantos minutos Dependiendo la señal de tu internet Es así como estarás ingresando a esta plataforma Ahí solo aperturas el micrófono Y haces la pregunta o la consulta que tú tienes No es necesario encender tu cámara No es una obligación Aquí podemos dar Voy a maximizar esto Para que podamos ver de una mejor manera Te puedes dar cuenta La cantidad de jóvenes que hay acá Ya le voy a dar clic en donde dice Entrar por audio de la computadora Ahorita actualmente hay 28 Bueno con el administrador Quitando el administrador serían 27 27 personas que tienen preguntas Y tienen problemas con su proceso De inscripción Ya sea cualquier falla Que se esté presentando en la plataforma Aquí lo están haciendo directamente Vamos a dar clic donde dice Entrar por audio de la computadora Porque si no le das clic acá No podrás escuchar lo que se está platicando En la sala virtual Es muy importante que le des clic donde dice Entrar al audio por la computadora Vamos a dar clic en el botón celeste Donde dice entrar por el audio Y ahorita vamos a estar escuchando Lo que se está presentando en la sala virtual Aquí ya estamos directamente en esta sala Tienes que tener así La mano levantada Como levantar la mano aquí en Zoom Para levantar la mano aquí en Zoom Fácil y sencillo Das clic aquí donde dice Reacciones Aquí en el menú de abajo lo tenemos Das un clic Y aquí dice Levantar la mano Y se estará colocando el icono en tu nombre Vamos a dar clic en levantar la mano Ya aparece el icono Que hemos levantado la mano Ya aparece el icono Donde hemos levantado la mano Y si deseas bajar la mano Das clic otra vez en reacción Y le das clic en bajar la mano Pero es muy importante que la dejes ahí La mano levantada Para que te puedan atender Ahí estamos viendo el personal de registro Y estadística Esmerándose Esforzándose Por tal de resolver todas las dudas Del proceso de inscripción Para primer ingreso Vamos a escuchar Un pequeño fragmento Para que ustedes se den cuenta Cómo están atendiendo acá Podrían probar ahorita Ir a Portal registro Ir a la opción de aspirante Recuerda al fin ¿Y quién le muestra ahorita? Retornó el retorno al fin, ¿no? Está cargando Aquí está disponible el chat también Pero es mejor que interactúes así Aperturando tu micrófono Dando clic aquí en el micrófono Ya puedes realizar una pregunta Cuando sea tu turno Aquí tenemos el chat Pero en el chat Está totalmente vacío No lo están usando Ahí está Ahorita acabas de solucionar un problema Ya con eso podría entrar Y hacer mi registro ¿Correcto? Es correcto Puede probar ahora Ya ir a aspirante otra vez Colocar el no Y el número fin Ya lo tendría que dejar Ingresar sin ningún problema Ahí está ¿Se dan cuenta cómo están Solucionando esto acá? Lo del pin Lo del número de orientación vocacional Lo del proceso de inscripción Todos están conectando acá Pero es muy importante Que sigan la página de Facebook De registro y estadística Aquí están publicando ellos El enlace de la sala virtual Y ustedes se pudieron dar cuenta Que no hay una contraseña Para poder ingresar Esta sala estará finalizando A la una A la una estará finalizando El día de mañana Me imagino que también Estarán publicando Y no sé por cuántos días O por qué lapso de tiempo Estarán Van a hacer esto Pero es muy importante Que te conectes Si tú tienes alguna duda Alguna pregunta De tu proceso de inscripción Ahí podemos ver un caso Donde una persona Está reportando Que no puede recuperar Su pin Ahorita Registro y estadística Le acaba de pedir Le acaba de pedir Su número de orientación vocacional Y la fecha de nacimiento Aquí lo están solucionando De forma inmediata Aquí está Ya es la segunda persona Que le acaban de solucionar Ahorita Su problema Así de fácil Y sencillo Amigo o amiga Si tú tienes problemas Con tu proceso de inscripción Conéctate Conéctate De forma inmediata Quizás cuando publique Este video tutorial Ya ha pasado este horario Pero Esto lo Lo estarán haciendo Por varios días Entonces es muy importante Que estés Atento A esta información Todo lo están solucionando Acá No hay ningún problema Que te digan Encienda su cámara No Solo activas Tu micrófono Y reportas El problema Que se está Presentando Ha llegado el momento De que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta A este video tutorial Y compartas Esta información Para poder llegar A muchas más personas Y jóvenes Y así puedan solucionar Su proceso De inscripción Si eres aspirante De primer ingreso También te quiero invitar A que formes Parte De mi grupo Nuevo En Facebook Que acabo De aperturar El cual lo encuentras Como primer ingreso Y reingreso Usac Universidad de San Carlos De Guatemala Quiero hacerte La cordial invitación A que formes Parte de este grupo De Facebook El enlace O la liga O el link Te lo estaré dejando Directamente En la descripción De este video Toda esta información Para que puedas Ingresar A mi grupo De Facebook Es para que Compartamos E intercambiemos Información Y si alguien Ya pudo solucionar Algún problema Lo publique acá El grupo Esta público No lo tengo privado Así que Cualquiera puede ingresar Con el link Que voy a dejar En la descripción Del video Y aquí pueden Escribir Alguna publicación Si ya solucionaste Tu problema Das click En escribir Una publicación Y aquí puedes Comentar Tu testimonio Tu resultado Como te va En el proceso De inscripción Si tuviste Algún resultado positivo Aquí puedes escribir Les comento Chicos Que he solucionado Mi ping Porque ingresé acá O tenía este problema Y ahora ya lo pude solucionar O alguna pregunta Aquí la puedes digitar En este grupo De Facebook Que acabo de crear Nuevo Para que estemos Más conectados Como comunidad Chicos Y estemos ahí Interactuando Y estemos más cerca Y podamos intercambiar Información Y así ayudarnos Entre todos Porque tal como Coloque aquí En el eslogan Del grupo Si sabes algo ¿Por qué No compartirlo? No tenemos que ser egoístas Tenemos que compartir La información Para que todos Podamos estar Al tanto Y como siempre Visita mi nueva Página web www.oscartolico.tk Para estar atento A todos los artículos Que estaré publicando Acá Bien Por el momento Hasta aquí Nos quedamos Espero que hayas aprendido A cómo estar atento Y cómo encontrarle solución A tus problemas Del proceso de inscripción Si eres estudiante De primer ingreso Cualquier duda Cualquier pregunta Déjala saber En la sección De comentarios Recuerda Todos los enlaces Todos los links De páginas De grupos Lo estarás encontrando Directamente En la descripción O en el primer comentario De este video Hasta la próxima Te invito A que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta Al video Y compartas Esta información Para poder llegar A muchas más personas Y como punto final Te invito A que vayas A seguirme A mi cuenta Oficial De Instagram Puedes encontrarme Como Oscar Tolico Hasta la próxima No matter